La oscuridad en la ciudad La oscuridad en la ciudad Nadie le mira a la cara Pero esto no sirve de nada Un malecillo ha caído La perversión nos ha vencido Desde el miedo es lo que hemos sentido Que me iba a decir Por un día iba a morir No por su cuerpo Del deseo Sino por el demonio que lleva dentro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!